Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el son en su semis. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino. Que desde el cielo, que desde el cielo al Salvador que me dio aquel Jesús, aquel Jesús. Que por salvarme vino y en una cruz sufrió. Mi corazón entona la canción. Levanta tu mano y cántalo. Cuán grande es Él. Oh sí, cuán grande es Él. Oh sí, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Gracias. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su sentir. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino. Que desde el cielo. Que desde el cielo. Al salvador que me dio aquel Jesús. Aquel Jesús. Que por salvarme vino. Y en una cruz. Sufrió. Por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino. Mi corazón entona la canción. Levanta tu corazón. Levanta tu mano y cántalo. Cuán grande es él. El bajo, déjalo. Lo digo sí. Cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Amén